¡Hola, Clau! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! ¡Ay, pues con tus mensajes, mi querida Lupis! Porque en este encierro, si no me riera yo con lo que me dices, ¡qué cosa más horrible, por Dios! Pues ya todos, ya todos. Yo nomás me acuerdo que es lunes porque hacemos el programa. Sí. Pero parece domingo, ¿eh? Ah, no, pues sí. Aquí mis vecinos, no sabes, una romería. ¡Sí! ¡Llamame! ¡Llamame! Ahora nos tenemos que aguantar todos. Sí, la verdad. Oye, y empezó la semana, bueno, terminó la semana con el... Es que ya no me acuerdo ni cuándo fue el día que dio el mensaje del doctor Gatell que nos dijo que va todos a sus casas ya en un tono megadramático. Fue el sábado, creo, ¿no? Sí. Oye, pero antes, no se nos vaya a olvidar, cuando ya, cuando dice López que propone un video después, una participación después, ¿no? Una participación después. Cuando dice López que en abril, ni para mayo, güey, en abril ya todos podemos estar afuera. Y Gatell, más o menos. Sí, más o menos. Más o menos. Pero además hasta dio la fecha, ¿eh? 19 de abril. No, bueno, bueno. Es que ya sabes que él tiene otros datos. Escosor. Pero bueno, pues ahí seguimos en nuestra contingencia y la verdad es que la gente que no salga de su casa, estaba viendo ahorita, estaba leyendo en Twitter un hilo, que lo retuiteé si lo quieren ver, pero estaba leyendo un doctor cómo describía la enfermedad y qué terrorífico. No, fíjate, Lupis, ayer vi en Discovery una del coronavirus, un reportaje de todo lo que pasó en China, desde cuándo pasó, cómo le han ido haciendo. Te voy a decir algo. O sea, ya sabemos todos que esto empezó en diciembre. Sí. El gobierno cayó. Se cometieron muchos errores, pero ayer lo que puedo rescatar de esta documental que, por favor, la gente lo tiene que ver, porque es alentador, esperanzador, me explico, Lupis, es que es aceptar los errores que cometieron y rectificar. Claro, claro, claro. Fíjate que algo que creo que, pues ni modo, aunque se enojen como siempre se enojan, pero algo que no hizo nuestro gobierno y que todo el mundo decíamos, o la mayoría, los que solitos nos guardamos, era, si ya viste la experiencia en otros países, en Italia, en España, ¿por qué no estamos haciendo lo mismo? ¿Por qué? Y ya lo dijimos aquí, ¿por qué él vive latino? ¿Por qué lo permitiste que siguiéramos saliendo y que siguiera habiendo reuniones? Y hasta el día de hoy. Mira, yo creo que hoy en la noche va a dar un anuncio importante. Yo esperaba que en el anuncio de ayer apareciera el presidente López Obrador, obvio no, porque estaba en un cumpleaños allá en Sinaloa, no pudo llegar a la conferencia del doctor Gatell, pero yo esperaba que se dictaran algunas cosas y que yo creo que se van a decir hoy como va a parar todavía más la ciudad, por lo menos transporte y eso, yo no sé, pero supongo. Pero bueno, pues a ver qué tal. Pues mira, Lupis, yo no sé, obviamente nos están poniendo el panorama negro, porque nada más de verlo, lo que hicieron en Italia y en España y lo que nosotros veníamos haciendo, pues es evidente el panorama, ¿no? pero creo que la sociedad, deja tú el gobierno, punto, a mí lo que puedo rescatar de toda esta tragedia que estamos viviendo es que la sociedad sí se ha ido más o menos este, educando entre unos y otros, ¿eh? es cierto, es cierto. Oye, y viste tú de casualidad, yo vi, y la verdad es que fue un momento maravilloso, que al margen de, les ponía en Twitter, al margen de la religión que practiques, de la fe que profeses, la misa que dio el Papa Francisco allá en la plaza de San Pedro, que fue espectacular, no espectacular de fuegos artificiales, sino, no, no, fue como que se manejó una energía fuertísima. ¿Sabes qué, Lupis? Creo que lo más emotivo y a la vez con una imagen que de veras te simbra, es el Papa hablando solo aparentemente, ¿no? Claro. Te juro por Dios que si no captamos todas esas imágenes y todas esas señales independientemente de la fe que tengas, ya te juro por Dios, Lupis, que ya no sé qué nos puede pasar. Oye, y la humilidad, o sea, el discurso es no podemos solos, no estamos solos, vamos en el mismo barco, vamos, insisto, no tienes que ser ni siquiera católico ni cristiano para entenderlo, o sea, de verdad, somos una humanidad que nos necesitamos unos a otros. Claro, definitivamente, y creo que con lo que estamos viviendo y en las redes también podemos ver muchas cosas que, repito, te dan esperanza de que esto nos venga a dar un revolcón a la humanidad, Lupis, porque es la realidad, pero no nada más un revolcón de que si tantos muertos, tantos infectados, que no, creo que lo que podemos percibir en el momento trágico que estamos viviendo y cómo hacerlo de alguna manera positivo para que el día que estemos fuera de esto sí hagamos las cosas mejor. que hayamos aprendido que hayamos aprendido algo. Sí. ¿No? Oye, y bueno, viste que, bueno, yo te voy a platicar que ahora que he estado, esta es mi playera de pintar en la habitación, está toda sucia, pero bueno. Oye, el color está, el color está increíble, Lupis. Bonito, ahí les tengo la combinación para el que lo quiera. Oye, queda con mi blusa. Sí, ¿sabes qué? Te perderías, te perderías. Sería como el teatro negro de Praga, pero oye, yo me he puesto a ver algunas series en la televisión, que hay días que yo digo, ya no quiero ver tele, ya no quiero ver series, ya me puse a leer más, que esto está padre, pero me puse a ver una que me recomendaron que se llama Tiger King, que es un documental de un señor que cría, que tiene, hace cuenta, un santuario, por decirle así, que no es un santuario de tigres, y entonces ya va la gente, en Estados Unidos todo esto, ya va la gente y pagan su lana y tómate foto con el tigre y demás, ¿no? Y entonces una señora que dice, yo protejo tigres, yo voy a rescatar a todos los tigres y a todos los felinos, dice, este cuate, les echa a peta, ¿no? A los protectores de animales, y yo sí soy muy altruista y está igual de pinche loca, está igual de enfermita, y luego entrevistan a otro que está, exacta, hazte cuenta que son un trío de megalómanos, psychos, o sea, tiene algo muy perturbador, todavía no lo acabo de ver porque conforme lo vas viendo, la verdad es que no hay ninguno bueno, estás, hazte cuenta que al este, al tagging, está acusado de tratar de matar a una mujer, que supongo que es esta que le echa toda la bronca, pero conforme iba viendo, me falta poquito, pero yo sí, están bien pinches loquitos, todos, pero véanlo, véanlo, porque sí, yo creo que es de las cosas que tú dices, eso hay que sanar un poquito la cabeza, sí, porque no es que estar, bueno, de hecho, estamos más perceptivos, porque la tranquilidad, entre comillas, porque no podemos decir que todo es tranquilidad, el encierro, te hace, es conectarte con otras cosas, Lupis, pero además se hace cuenta, hay una parte donde esta señora, la señora que sí, que dice, yo sí protejo a los tigres y yo los quiero, la, la, y tiene, la infeliz tiene, hace cuenta, no sé cuántas hectáreas donde tiene a los tigres que también los enjaula, y yo soy muy altruista y entonces tiene a 120 personas trabajando gratis para ella todos los días y su gran premio es cambiar de color de camiseta y todavía dice, ya cuando llegan a la camiseta color negro, es que ya los empiezo a conocer, infeliz los tienen esclavos y la gente todavía va, pero en fin, véanlo, esa es una recomendación, ¿tú qué has visto? Oye, oye, haciendo un paréntesis, Lupis, fíjate lo que es la vida, tú en el encierro estás viendo mucha tele, pintando tu cuarto, no sé si la copita, pero te voy a decir algo, tiene semana, yo en el pinche encierro creo que me voy a volver al coche, bien, bien, eso es una buena noticia, mi hija, mi hija, que luego ya cuando puedan platicar, platicarán de buenos vinos, pues he estado aquí conmigo y ella sí come con copita, con vinito, bien, bien, ¿dónde ves que ya descubrí que sí puedo tomar vino? pues ahí está, fíjate, jarras de vino, jarras de vino, es de las cosas bonitas del encierro, ahora sí te voy a acompañar en tus, este, en las giras, sí, me parece muy bien, me parece muy bien, oye, y bueno, pero entonces, ¿qué has visto? el otro día decías que habías visto algo, ¿viste los aeropuertos, algo así? Ah, estaba viendo fronteras peligrosas, que me encanta ese programa, yo debería de tener un trabajo ahí, por mi carácter, porque me gusta la justicia y que atrapen a los corruptos, etc. No, fíjate que la verdad, Lupis, ahora ya voy a tener un poquito más de día, tranquila, pero he estado, pues, ocupada, atendiendo a mi mami, este, no es que mi mami lo necesite, yo creo que mi mamá no me tendría que estar atendiendo a mí, pero de cualquier manera la quise tratar como reina, claro, estando conmigo, y entonces me aboqué mucho a eso, no he visto mucha televisión, pero me da mucho gusto, ¿qué crees? ¿Qué? Sale el programa, el putero, como yo lo he dicho, y es la realidad, enamorándonos. A mí todavía me parecía gravísimo, Lupis, que siguieran grabando y siguieran haciendo programas, o en vivo, no sé, la cosa esta, con gente pegadísima, sentada ahí, aparentemente cuidando las formas, porque entonces hacen citas, pero no se tocan. ya me los imaginaba yo, oye, como Jacqueline Boyer, y ya sabes, con el bracito y todo, o sea, así nos conocemos, así nos conocemos. Me encantó que saliera del aire, es algo que me hace súper feliz, y ahora toda esa bola de viejas, que no tienen ni la primaria terminada, que vuelvan a las aulas, o que cuando menos la terminen por línea. Ah, dale, sí, con correspondencia, como antes, te acuerdas. Como sea, como sea, Lupis. Bravo, bravo, que terminó ese programa. Oye, el video, el canal de YouTube que está padrísimo, es el de mi niño, José. El del niño José. El del niño José Eduardo. Oye, acaba de encontrar su lugar. Cierto, me está muy divertido. Súper divertido. José Eduardo y Vicky pensaban hacer una obra de teatro juntos, que era comedia. Ok. Porque si tú ves a José Eduardo entrevistando a Derbez, y ves a Vicky, te comes a Vicky. Vicky tiene un sarcasmo y tiene un humor extraordinario. ¿No? Entonces, yo siempre me imaginé que esa obra sería un éxito, cosa que no se llevó a cabo. Pero que ahora que veo a Vicky con su hijo, o José Eduardo con su mamá, porque también, qué cosa para comerte a la Vicky, qué cotorra. Bueno, es que las que sí conocemos a Vicky, claro, sabemos la delicia que es esa mujer. Lo que sí es que estoy preocupada porque ya ves que a su marido la esperanza de México le acaba de dar coronavirus. Coronavirus, yo le mandé un mensajito a Vicky para decirle que espero que esté muy bien y que esté, yo creo que está bien, pero no pasa nada, si no ya sabríamos, pero ya nos habríamos enterado nosotros, pero yo creo que está bien. Pero las entrevistas entretenidas las que hizo José Eduardo, muy inteligente, aprovechar y explotar a sus papás. Qué bueno, fíjate, cambia la historia en el espectáculo, en vez de que los papás exploten al hijo, el hijo explota a los papás. Qué maravilla. Qué maravilla. Oye, hay que darle la autoría de la idea. Claro, claro. Es adorable, José Eduardo además me encanta porque ahí sí se ve, ahí sí puede mostrar su creatividad, su todo. Me encanta, me encanta. Me gustó, había muchas, habían dicho algunos que pues Eugenio había culpado a Victoria, pero yo creo que en realidad ni siquiera ni la intención de José Eduardo ni de Derbez ni de Victoria es contraponerse unos contra otros, es como ya ya pasaron y se nota a leguas que es una broma, que bueno, es una broma, pero ya lo toman a juego, la verdad, ya no veo que estén peleados, para toda la vida. A mí lo que me encanta es cuando piensa a Vicky que le van a pasar la llamadita, la llamadita con Derbez y como que se hace así como que no me la vayas a hacer y que le pregunta a su hijo, bueno, ¿y qué le dirías? ¿no? Hola. Y luego, pues es lo único, porque lo siguiente serían mentadas de madre. Igual, la reacción de Derbez para mí la pregunta fue buena, bastante buena, es cierto. No, veanlo, está espectacular. En el canal de YouTube de José Eduardo Derbez, veanlo, búsquenlo, porque está bastante bueno y el canal en general, la edición es muy divertida, tiene cosas muy interesantes, me gustó, me gustó bastante. Muy bien hecho, muy bien hecho, porque si analizas, mi niño José tiene el humor de Vicky, pero hay una gran, gran creatividad. Es mucho muy divertido. Sí. Mucho muy divertido. Oye, y entonces, ya cambiando de tema, te voy a platicar otras cosas que yo vi. Vi ayer en la madrugada que me desperté a la una de las... Es que ya con estos días yo ya no sé qué va a pasar con la humanidad. yo me fui a dormir temprano a las nueve y media de la noche. Dije, ya, obvio, pues si duermo poco, a la una estaba despierta, ¿verdad? Y entonces, o como a las diez, pero bueno, puse una película que me habían recomendado que se llama Milagro en la celda siete. Turca. Turca. Y ahí me tienes... Turca. Yo que tengo corazón de piedra, como diría Lucia Méndez, pues ahí estoy viendo la película y todo el mundo, vas a llorar. Y yo, ay, por favor, yo no lloro. Pues sí, ya estaba yo a las tres de la mañana con la sábana, sigue triste. No, no, Triste, triste, la verdad. Pero tiene un final, tiene un buen final. Vale la pena verla, vale la pena verla. Es como, ¿sabes qué? Me pareció como un puentecito. Y como estamos todos hipersensibles en estas épocas... Hay mucho. Pues sí, porque imagina, no hay contacto físico, estamos lejos de toda nuestra costumbre, de nuestra rutina, de toda... Pues podemos tener familia cerca, pero no a todos nuestros grupos, no a toda nuestra gente, pero bueno. Está bonito que la niña se estupenda tiene una cara... De alguna manera nos andamos conectando ahí, Lucas, ¿no? Así es. Pero la niña está encantadora, el actor es estupendo, porque es una niñita con su papá, el actor es estupendo. Es como un cuento donde existe un villano bien definido, unos personajes bastante bien delineados, y muy buen ritmo de película, y sí lloras, la verdad. Yo al final no lloré, porque todos decían, yo hasta el final, no, o sea, tampoco, sí, tampoco, pero si hay una escena, hay una escena donde ella dice, ya, por favor, ya no más. Sí, dolor, porque además el director, no les voy a decir porque sería spoiler, pero el director consigue que sea una imagen, que la imagen hable sola, o sea, los personajes que hacen esa escena, que es el, o sea, son, no te puedo decir, un funcionario, público, una maestra, la niña, el papá, están los cuatro en un lugar, y el director consigue que una imagen, que la pura imagen es conmovedora, y ya después, con el diálogo, ya te mueres, ya después me dormí como hasta las cuatro y media de la mañana de nuevo, pero está buena, esa véanla, esa véanla. No, yo puedo llorar espontáneamente todos los pinches días sin ninguna película, nada más con la película de mi vida, cabrón, no. Bueno, ayer todo el país lloró con un video y duraba segunditos. Sí, andate. Todo el país diciendo, no te haces, ¿a dónde? ¡Qué triste! ¿Qué? No, a ver, ya nada más, porque te juro, ando muy intensa en ese tema. es la burla más grande que he visto yo a un país y a los que votaron por él. Veja tú los pitis, los neoliberales, conservadores que no votaron por él. No mamar. Punto. Sí, pero lo justifico. Le cambiaría el verbo a la canción de Marco Antonio Solís que adoro tanto, en vez de que es a dónde vamos a parar ¿a dónde fuimos a parar? Anda, la verdad. ¿Bugini? ¿Bendita canción? Sí, te lo juro. ¿Que proyecta lo que sentimos? Te lo juro, pero bueno. Pues, oye, otra recomendación, otra recomendación de Netflix es una serie que se llama Unorthodox, que, o sea, inortodoxo sería como la traducción y está bien interesante, es una serie corta, que eran unos cuatro capítulos yo creo, que es una, pues es que es una niña, tiene 19 años, ella es parte de la comunidad ortodoxa judía en Nueva York, pero tiene un asunto de, tú no, o sea, no quiere, se va, se escapa, se escapa de la comunidad y ahí empieza la serie, pero está muy bien reflejada las costumbres de esta comunidad, cómo interactúa la comunidad ortodoxa judía en Nueva York, cómo las reglas que tienen las mujeres, el papel de la mujer, el rompimiento que ella tiene, es como, y muestra, una muestra de carácter fuertísima, y si es como lo importante de las decisiones que vas tomando en la vida, y perdón, y qué huevos de la chava, porque es una historia real, es una historia real, se llama Esther, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, ahí sale en la serie, si la ven, la van, saben quién es la autora, pero esa serie está muy buena, esa también anótala, Clau, te va a gustar. Pues yo veo puro crimen, porque estoy en mi etapa de sádica, estoy en mi etapa de lucubradora, entonces, ¿viste algún crimen o cuál? No, en, en, en este, en ID, Investigation Story. Ay, no, sí, ahí, no, no, López, no sabes, ya los repiten y estoy como mi mamá, los vuelvo a ver, o sea, ya todo está repetido, ya no hay nada nuevo, y los vuelvo a ver y yo hay algunos crímenes que se antojan tanto. Por la historia, ¿no? Ah, sí, claro, sí, no, sí, sí. Eso está, lo que yo estaba viendo también, es que, no, comedores compulsivos, no estaba viendo, porque si ni existe, estaba viendo acumuladores compulsivos. Ah, a mí me encanta, no, a mí me encanta porque, a ver, es de un gran reto, esta problemática que tiene esta gente, que va acumulando cosas, que evidentemente es un problema conectado con la cuestión mental, pero yo, por ejemplo, pues no sería la más recomendable, Lucas, porque te voy a platicar, yo llegaría y les quemaría su casa y a Dios va y se acabó el asunto. Acá, lo increíble es cómo los van trabajando a partir del mierdero que tienen ahí y de cómo los van conectando, te das cuenta de las carencias y qué es lo que tiene que llevar a que una señora salga y compre 80 vajillas y 80, es interesante desde el punto de vista psicológico, digamos, ¿no? Psiquiátrico más bien. Sí, sí, claro, claro, es como el manejo de pérdidas y por qué acumulan y qué quiere decir, eso es ahí súper interesante, pero no, fíjate que me, eso me pasa lo mismo que con los kilos mortales, empiezo a tirar cosas, o sea, cuando veo kilos mortales dejo de comer, ya, me da miedo. Dejo trátalo, pis. Claro, y entonces cuando veo a los acumuladores, pues también ya, pero lo malo es que cuando empiezo a ver esa que te gusta a ti de las mejoras del cuerpo de los cirujanos, ya también me quiero ir al quirófano. Ya, yo necesitaría una jaladita, Lupis, eso, eso, que lo he tenido que estar controlando, acuerda. Sí, tu obsesión, porque, y a ver, tú cómo me ves, estás perfecta, y Lupis todo el tiempo que la veo, no, pero sí, por aquí, por aquí. Los arreglitos. Lupis no se ha hecho nada, me consta, sino la ventilaría. No me importa, ella lo sabe, Lupis, que yo lo hago. Pero, este, lo de kilos mortales, Lupis, que además también trae una carga terrible, psiquiátrica, psicológica, ahí, porque la mayoría, si te das cuenta, fueron violados, fueron abusados. Bueno, siempre eso sale cuando los mandan a la terapia, ¿no? A mí me sirve, y te voy a decir para qué, Lupis, yo veo los kilos mortales, y yo que diría, pues, no sé, igual y me zampo, digo, patirar de tres kilitos, cuatro que tenga yo, ¿no? Los veo, yo digo, cabrón, estos están teniendo que perder 250 kilos, para más o menos, verse normales, ¿no? ¿Qué me cuesta a mí? Y entonces hay que hacer esa conciencia, uno experimenta en cabeza ajena, sí, Lupis. Sí, bueno, un poco sí, pues sí, pero entonces a mí para bajar los cuatro, cinco o los seis kilos que tengo que bajar, pues que me internen y me vaya a ver el doctor, y me diga, a ver, te vamos a traer tu juguito y así, bueno, pero bueno, son buenos programas, te va a regañar el doctor, porque sabes que es un cabrón, que no le importa nada, y regaña de una manera muy efectiva. Es totalmente cierto, y ayer, ayer por cierto, había un programa, en A&E, en ese canal, que hablaba de, es que ni siquiera, no me acuerdo cómo era el nombre del programa, pero eran como, estos programas de investigación, pero esto era en la Ciudad de México, y entonces, narraban casos de la policía, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, y agarraban a unos en el alcoholímetro, y el señor así, y decía, oiga, lo máximo que usted puede traer de alcohol, es .40, y trae uno, 1.55, no importa, pero no quiero que me lleven, o sea, pero, ¿cómo? nunca había visto que hicieran eso en la Ciudad de México. No, sí, tienes razón, Lupis, yo también lo vi, me llamó mucho la atención, porque, en realidad, híjole, qué clasista soy, y que, me da pena aceptar, pero se nota, se nota, los niveles, ¿qué te platico? Pues sí. Los niveles. Y ya. ¿Y ya? Ya, oye, otra cosa que vi, déjame ver, este, ah, pusieron la, la, la nueva temporada de una serie que se llama Ozark, que se trata, la primera, yo sabes que cuando se tardan tanto entre una temporada y otra, tengo que volver a ver la temporada anterior, porque ya no me acuerdo. Obvio. Pero este es un señor que lava dinero, que es un señor muy, del principio de la serie, hace dos años, es un señor muy de casa, con un matrimonio aburrido, muy, este, rutinario, lava dinero para un narcotraficante mexicano, está en Estados Unidos, y la vida le cambia de pronto, porque de eso se tratan las series, y de eso se trata la vida, la vida le cambia de pronto, y entonces, tiene que huir, lavar más dinero, y ahí empieza. y empezó la tercera temporada, que siempre pierde el encanto, de la sorpresa de la primera, ¿estás de acuerdo? Sí, porque en la primera se destapa una cosa de padrísima, y la segunda ya se hace un poco más como, como con machote, definitivo, una estructura un poquito repetida, así es, López, pero bueno, pues véanla, porque esa es otra de las opciones que hay ahora, para, pues para este, ¿cómo le diremos? Nuestra vacación impuesta, nuestro retiro, eh, sin, es que no sé, ok, nuestro retiro, es que ya no encuentro la palabra, yo tampoco, yo tampoco, autoaislamiento, este, mira, que vamos a decir algo, claro, que hay que reconocer tú, yo, y muchas personas, al final, por ejemplo, tú, tú puedes agradecer, y yo también, que por lo menos tenemos un jardín donde salir, tú tienes una alberca donde estar, está bien, la casa, no puedes salir a la calle, pero subes un piso, subes otro, bajas, entras un cuarto, te cambias al otro, te vas al arbolito, caminas el paso, no, ayer la otra vez moví mi coche de estacionamiento, así que nomás lo volteé, lo puse, nomás para sentir que manejaba, para que ya no se me olvide, pero, pero vaya, tienes el privilegio de tener un coche estacionado, o hay que, claro, oye, como el mío, es el privilegio, es el privilegio de tener que usar escrito, y es totalmente cierto, se entiende que, todos tenemos, o sea, mucha gente, no todos, muchos tienen que salir para vivir al día, me han hablado, no sé si te ha pasado a ti, me habló, que la tengo que ir a ver, ya perdí mi suya, Eli, que es la persona que a mí me hace las manos, Silvia Galván está cerrado desde la semana pasada, ella necesita trabajar para vivir, oye, voy a tu casa y te hago, a mí, por supuesto que, pero me da pena, o sea, porque ella tiene hijas chiquitas, claro, con mucho gusto que venga y trabaje, pero sus hijas corren riesgo, si ella sale de su casa, y como ella, muchos, Lupis, no puedes hacer eso, porque yo también, tengo el teléfono de la chica, que me hace las uñas, ahorita, honestamente, creo, que ni ir, ni que vengan, no sabes, no, no tienes ni idea, si ella, dentro de su entorno, ya con, no, y todas las cositas que te ponen en la, ay no, no, yo ando de un asqueado, que no veas, no, no, y mira, que a lo mejor vamos a suponer que todo fuera higiénico, pero para qué te expones, eso, yo creo que no puede exponerse ella ni, pero a lo que iba, es que, pues tenemos algunos el privilegio de podernos quedar en casa, otros que pueden llegar, tienen que salir, pero pueden llegar a una casa cómoda, confortable, hay otros que de plano, pues tienen que, que viven al día, y se entiende, los que tienen que trabajar en el súper, porque son cosas que se mantienen abiertas, y las farmacias, los que trabajan en hospitales, pues la verdad es que, como que todos, yo lo único que les repito, es todos, al final todos la estamos pasando de alguna manera mal, yo creo que nosotros podemos quedarnos muy poco, claro, y aún teniendo la comodidad, yo vi, por ejemplo, te digo un video de una niñita, como de tres años en España, obviamente en un departamentito, de 45 metros, y la niña, hace cuenta como diciendo, ¿qué está pasando que no pueden abrir la puerta, para ir a la calle? imagínate, volverte loco ahí, a lo mejor, hay gente que, niños, que tienen un jardincito, y que de alguna manera, los hacen entender, que están un poquito de vacaciones, ¿no? Yo Lupita, tengo mi carro, con, el tanque lleno, el tanque lleno, pero ahí para. Pues sí, yo creo que esta es la prueba de, de fuego para, para cultivar la salud mental, y espiritual, y la fortaleza, y la templanza, porque es no desesperarte, tener paciencia, no tener prisa, este, y pues aprovechar lo que tenemos todavía, y lo que, y ya, ¿no? Creo yo. Oye Lupis, sería bueno, yo sé que, por redes, toda la gente se está enterando, obviamente, pero de todos los famosos, la vista de todos los famosos, que han caído, este, víctimas del coronavirus, que son, desde la realeza, oye, yo estoy bien preocupada, por la reina. Pero que dijeron que no era cierto, o sí fue cierto, que tiene coronavirus. Bueno, a ver, acaba de salir una nota de Carlos, que es el que podría, bueno, pero es que también dijeron que, gente del, del, del palacio, había salido positiva, de gente que atiende, a la reina, entonces ya no sabemos. Carlos ya la libró, ok. Plácido Domingo, que sí tuvo sus complicaciones, en un hospital en Acapulco, parece que ya va afuera, ya está saliendo. Ojo, tiene 83 años, o sea, que, mira, de riesgo, yo ya no podría decir, si son de riesgo o no, López. Pues no. Ahorita están muriendo, gente de 40, chavas de 20 y pico de años, niños, que hemos visto videos, niños, en Italia, que estamos, no, yo ya no me creería eso de, ay, cuidado con las cabecitas blancas. Claro. No, 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 yo creo que ya todos, debemos cuidar a todos, y todo ese rollo. Camila, este, Zodi, y su hija, eh, ¿quién más ha salido? Dana, este, Dana García. Dana García, que la libró, y que sí la, fíjate que yo la veo en un video, y sí me impresiona, porque se ve que se la pasó mal, mal, que estoy hablando de, en cuestión salud, eh, no de, porque estar en un, no, 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 yo sí la vi, yo dije, Dios mío, viéndola tan joven, y yo me vi, yo dije, no, pues yo no la libro, güey. Es que tiene mucho que ver, porque a todos, según la entiendo, pues es como cuando, es un virus al final, como la varicela, no a todos les da exactamente igual de intenso, tiene que ver con la carga viral, y entonces a algunos les pega más duro que a otros. Sí. ¿No? Y, pero, a ver, habían dicho, Lupis, que cosa, que pues ya estamos descubriendo que no. Que los chinos, que te digo de ayer, de documental este, todas las cosas que aprenden todos los pinches días, es impresionante lo que estamos viendo, pero bueno, que era la gente con hipertensión, que era la gente con cardiopatía, que era la gente con diabetes, que era la gente con edad, que era, no, 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 no son todos, está atacando a todo el mundo, ahora sí te voy a decir que, ahora sí estoy creyendo que a quien le toca, le toca, y a quien no le toca. Que se queden en casa todos, que hay que quedarnos en casa los que más que podamos. Sí, definitivo. Pues ya nos vamos a despedir, Clau, este lunes. Ay, ¿por qué? Pues ya, ya es la hora de despedirnos, pero vamos a platicar, el jueves platicamos, el jueves nos ponemos al tanto, vemos más series, leemos un libro, y estoy leyendo uno de Saramago, estoy, porque además, pues como que además lo estoy releyendo, ensayo sobre la ceguera, porque tiene, lo estoy releyendo, porque tiene tanto que ver con lo que estamos viviendo ahorita, léanlo, porque está muy, o sea, de verdad, es impresionante, por eso lo retomé, y por eso lo estoy releyendo, pero lean un libro, escriban, pinten, pinten paredes, hagan todo lo que puedan, creativo. Pelense con sus, inquilinos, no, no, no son mis vecinos, ok, que eso es a lo que voy ahorita, ok, nos vemos, porque tengo platicas. Clau, te mando un beso, y muchas gracias a tu mamá, que es una reina, y cuida la noche. Gracias a todos por vernos, siganle dando like, metanse a la tienda, que no les cuesta nada, este, recomienden, etc, etc, etc. Muy bien, hasta luego entonces, un beso a todos. aunque entonces, Gracias.